El pabellón municipal de Grisel acogió este domingo las terceras jornadas de consumo responsable y de cercanía organizadas por el grupo de consumo Moncayo. Productores y artesanos locales expusieron sus productos en una feria que puso en valor su oferta frente a los producidos de manera industrial. Además hubo diferentes actividades para niños y mayores para fomentar esta forma de consumo sostenible y responsable con el medio ambiente. Sí, la verdad es que las fechas en las que estamos el frío tenía que llegar y ha llegado todo de golpe este fin de semana. Y yo creo que sí que se notará que la afluencia va a bajar o le va a costar un poco más a la gente salir de casa, pero las carreteras están perfectas. Lo que van a poder ver aquí son productores de la zona que sacan su producto para que se visibilice y para que se conozca y para que se vea que en el entorno tenemos gente que hace muchas cosas. Y bueno, pues tenemos un poco de todo, tenemos jabones, cremas, luego hay producto alimenticio, los quesos, tenemos también conservas, miel, aceite, bueno, pues un poco de todo. Esta forma de consumo supone una vuelta a lo tradicional, tanto en el momento de la compra como a la hora de elaborar algunos productos. Sí, la verdad es que volvemos a lo que siempre se ha hecho aquí. La industria agroalimentaria nos ha llevado a consumir un tipo de producto muy industrializado, muy mecanizado y nos ha hecho un poco olvidar el producto que tenemos aquí, que se ha hecho toda la vida, que es un producto muy sencillo, pero a la vez es muy sano, muy natural, nos sienta mucho mejor, vamos, que son todo ventajas. Entonces sí que es verdad que tenemos que empezar un poco a parar y a pensar un poco en lo que estamos consumiendo y eso nos lleva a querer consumir un producto como el que se ha hecho toda la vida, que ahora a veces es difícil encontrarlo en los establecimientos donde compramos habitualmente. Los integrantes del grupo de consumo Moncayo están satisfechos con la evolución que ha seguido esta iniciativa desde que se creó en el año 2015. Sí, 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 muy contentos la verdad de cómo ha evolucionado el grupo porque empezamos sin ningún tipo de pretensión, un poco juntarnos, un poco a ver gente con las mismas inquietudes y demás. Y la verdad que poder de ahí asumar gente y poder llegar a organizar este tipo de ferias, pues en dos años, que tampoco es mucho tiempo, la verdad es que estamos muy contentos. Sí, estos grupos de consumo sobre todo se dan en ciudades, entonces en Zaragoza se agrupan por barrios, por ejemplo, y hay varios grupos de consumo, en Madrid, Barcelona, bueno, en ciudades grandes, en todos los sitios hay. Lo que pasa es que nosotros aquí, aparte del consumo, pues eso, pues para tener un producto de cercanía y demás, tenemos también una pequeña parte sensibilizadora, ¿no? Lo que queremos es poner en valor lo que tenemos aquí y dar a conocer, porque muchas veces no se conoce el producto, entonces cómo lo vas a consumir si no sabes lo que hay, entonces un poco va por ahí, sí. Aquellas familias interesadas en comprar directamente al agricultor o al productor para consumir productos locales, ecológicos y de temporada, pueden ponerse en contacto con el grupo de consumo Moncayo y realizar así un consumo responsable y consciente.